Hola, hoy en Manos a la Ciencia vamos a experimentar con la enigmática cinta de Moebius. La cinta de Moebius es una superficie descubierta en 1858 por dos famosos matemáticos, August Ferdinand Moebius y Johann Benedikt Listing. Esta cinta tiene propiedades muy particulares y ha sorprendido a las y los matemáticos e incluso a los artistas. Pongámonos manos a la obra. Los materiales que necesitaremos son una hoja, lápiz, una regla, tijeras, debes pedirle ayuda a una persona adulta, pegamento o cinta adhesiva, un plumón. Haremos dos tipos de cinta para poder ir comparando. Lo primero que haremos será marcar varias líneas a lo largo de la hoja y utilizaré el ancho de la regla. Y ahora cortamos. Para la cinta común, tomamos un extremo y le pegamos. Para la cinta de Moebius, justo al momento de pegar, hacemos un giro. Recuerden, tiramos, pegamos. ¿Qué hace distinta a esta cinta de una cinta común? Comparemos. Estudiemos cuántas caras tienen. Para eso, haremos una línea a lo largo de una de las caras, en cada una de las cintas y luego compararemos. Pero, acércate camarita. Comenzaremos con la cinta común. Elijo una cara y rayaré solamente esa cara, intentando no levantar el lápiz. Tiene claramente dos caras. Continuemos con la cinta de Moebius. Elegimos una cara, esta. Y hacemos lo mismo, sin levantar el lápiz. Seguimos a través de esa cara. Tiene solo una cara. Ahora, estudiemos sus bordes. Para eso, haremos pequeños cortes a lo largo de uno de los bordes y así podemos saber cuántos bordes tienen. Cinta común. Elijo un borde. Pequeños cortes. Mi idea es solo cortar uno de los bordes. Borde cortado. Borde intacto. Con esto comprobamos que la cinta común tiene dos bordes. Veamos qué ocurre con la cinta de Moebius. Elijo este borde. Intentaré hacer lo mismo que con la cinta común. Cortar solo uno de sus bordes. ¿Cómo es posible esto? La cinta de Moebius tiene solamente un borde. Sorprendente. La cinta de Moebius tiene entonces una sola cara y un solo borde. Pero hay más. Tomaré la cinta común e intentaré hacer un corte a lo largo de manera de tener dos cintas. Dos cintas. Repitámoslo con la cinta de Moebius. Lo que tenemos son... Solo una cinta. Analicen en sus casas si esta nueva cinta corresponde o no a una de tipo Moebius. Para eso recuerden juntar sus caras y sus bordes. Para finalizar, volveremos a hacer un corte a lo largo de la cinta de Moebius, pero esta vez no considerando el centro, sino que un tercio de su ancho. ¿Qué ocurrirá? Hagan sus hipótesis. Tenemos dos cintas entrelazadas. Vuelven a estudiar si es que alguna de ellas, o quizás las dos, corresponden a una de tipo Moebius. Te invito a seguir analizando esta famosa cinta y a pensar más allá del espacio en el que nos encontramos. ¿Te imaginas qué aplicaciones podría tener? ¡Nos vemos!